de youtube les saluda su amigo elga rodríguez en esta ocasión trayéndoles una información muy importante acerca de la estructura interna de un disco duro nosotros tenemos aquí dos discos duros el de este lado es un disco duro de interfaz serial ata y de este lado tenemos un disco duro de interfaz ata o pata estos dos discos duros aunque son diferentes su estructura es muy similar voy a explicarles de una forma muy sencilla cuáles son las partes de este disco duro nosotros comenzamos aquí con esta parte de aquí que es un motor este es un motor este mecanismo se encarga de mover los los platos aquí tiene esto se le llama platos se encarga de mover los platos a miles de revoluciones por minuto de este lado tenemos esta parte metálica que se llama brazo actuador este brazo actuador se posiciona sobre la pista que la placa lógica que esta es la placa lógica se posiciona sobre la pista que la placa lógica le está solicitando este brazo actuador según las instrucciones que le da placa lógica está trabajando muy rápido luego tenemos en esta parte de aquí es un le podemos llamar un cabezal o un cabezal de lectura un cabezal de lectura y escritura esta parte de aquí lee escribe los datos en la superficie de los platos se encarga de leer y de escribir los datos mediante pequeños campos magnéticos que representan los bits luego tenemos que el cuerpo del brazo el cuerpo del brazo tiene no sé si pueden si pueden ver aquí con este de aquí conduce los cables de cada cabezal hasta el flex en este caso tenemos un solo un solo cabezal hay discos duros que tienen varios cabezales y varios discos este es este disco duro nada más tiene un plato luego tenemos el flex que es esta parte de aquí este flex es una cinta de material aislante que dentro de ella se incluyen unas finas pistas de metal y por medio de esas pistas de metal pasa la información desde el brazo hasta la placa lógica ahora si nos podemos dar cuenta en este disco duro tenemos lo mismo tenemos el motor tenemos el brazo actuador tenemos el cabezal de lectura tenemos el cuerpo del brazo y tenemos también el flex ahora aquí tenemos la placa lógica esta se posiciona es la que se posiciona o la que se encuentra abajo del disco duro en este caso nosotros aquí tenemos una placa lógica de este disco duro de interfaz ata bueno la placa lógica es un circuito impreso como ustedes pueden ver donde se encuentran los componentes que se encargan de controlar el disco todos estos componentes se encargan de controlar el disco de darle las instrucciones de igual forma tenemos esta placa lógica que es de este disco duro de interfaz serial ata igual que esta se posiciona atrás y queda así bueno entonces nosotros tenemos estas dos placas lógicas y dentro de estas placas lógicas hay dos componentes muy importantes que son los más importantes tenemos que es el circuito integrado el circuito integrado como les comento es una de las partes más importantes bueno y este chip se encarga de traducir las órdenes de la tarjeta madre este es el que recibe las instrucciones de la tarjeta madre para lo para bueno la tarjeta madre le dice qué es lo que quiere hacer con el disco duro y este recibe y traduce esas instrucciones luego tenemos por aquí el buffer tenemos aquí este dos de diferente fabricante bueno el buffer es una memoria que almacena temporalmente información esto para que para ser más rápida la transferencia de los datos una diferencia que es muy importante de estos dos conectores por ejemplo en este tenemos un un conector de cables de datos y de que realmente ya es muy antiguo y tenemos el conector con el que se alimenta el disco duro luego en este ya que son los discos duros pues que está que se utilizan en la actualidad tenemos aquí el conector de del cable de alimentación del disco duro y tenemos el conector del cable sata que es por donde se transfieren los datos entonces un repaso rápido tenemos el motor tenemos el brazo actuador tenemos el cabezal de lectura y escritura tenemos el cuerpo del brazo tenemos el flex la placa lógica con su circuito integrado y el buffer y algo muy importante aquí es que no es muy recomendable abrir un disco duro en un lugar donde exista mucha pelusa donde exista polvo porque son muy delicados los platos magnéticos son muy delicados como pueden ver este disco duro ya tiene por ahí partículas de polvo de pelusa y es muy altamente muy dañino para estos entonces este disco duro después de esto dudo mucho que funcione aunque ya estaba en sus últimos días de vida ya no me funcionaba muy bien por eso me decidí abrirlo y este disco duro que tengo aquí pues este sufrió una caída y el brazo actuador pueden verlo el brazo actuador pues sufrió por ahí un accidente y falló ya de plano ya no quiso funcionar bueno espero que esta información haya sido de mucha utilidad para ustedes de mucha ayuda cualquier duda que tengan me dejan por ahí en un comentario cabe mencionar que no soy un experto en discos duros pero si ustedes tienen alguna duda yo trataré de responderlas y si no por ahí buscamos la información que se requiere nos veremos en otra ocasión hasta luego